Jimena, 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 Jimena. Existen historias de amor que poseen un estigma propio, historias de amor prohibidas. En muchos casos es la sociedad la que coloca un límite cargado de prejuicios, por lo general traducida en cuestiones que atañen la clase social o indiferencias culturales. En otros casos es la misma familia la que condena una relación amorosa en los casos en que parientes muy cercanos se vinculan emocionalmente. El caso de Jimena Burgos González y de su primo hermano Miguel Ángel Burgos Avilés no sería la excepción. Es por eso que estos jóvenes amantes se cuidan las espaldas para no tener que cargar con la presión del que dirán, especialmente con la incomprensión de sus padres. Esta mujer que lejos de resignarse de perder a su amado, se produce para tener una nueva cita romántica. Jimena Burgos no tiene complejos en cuanto a su relación sentimental con su propio primo hermano. Tantas historias de romances entre primos llenan los anales de la crónica de lo cotidiano. Por lo demás los tiempos han cambiado y mientras no sea una relación familiar directa, el amor es un estado misterioso en el que nunca se sabe cuánto aporta el físico de la biología y cuánto el espíritu mágico que conecta a dos seres. Por su parte Miguel Ángel busca constantemente ganarse el corazón de su enamorada. Cómplices absolutos necesitan encontrar espacios donde puedan dejar volar su amor, sin miedo a ser descubiertos y censurados, donde no se sientan amenazados. Es por eso que evitan situaciones donde una simple mirada los condene a pasar sus días distanciados para siempre. MIGUEL ÁNGEL Sin embargo las cosas cambian y una situación inesperada e inevitable separan a Miguel Ángel de Jimena. Aunque ambos seguros amantes confían en que se volverán a encontrar. El tiempo ha transcurrido y esta mujer, pese a llevar marcada en el alma aquella historia de amor, ha podido reconstruir su vida. Samuel Rivera Hidalgo, un joven obrero de la construcción, supo cómo conquistar el corazón de Jimena y sellaron su amor con dos hijos. Esta joven siempre soñó con formar una familia y encontró en Samuel un hombre trabajador y bondadoso con quien estabilizarse y borrar las heridas del pasado. Jimena se ocupa de las tareas del hogar y su rol de mujer casada acentúa su machismo. Esta mujer aparentemente goza sirviendo al marido, tal vez como parte del proceso de olvido de aquel prohibido amor que nunca podrá ser. Pero la vida tiene muchas vueltas y Miguel Ángel, tal como alguna vez se lo insinuó a sí mismo, regresaría del sur para reencontrarse con el único amor que él ha conocido. Y es el que le ofreció 10 años antes su prima hermana Jimena. Ahora acaba de instalarse frente a la vivienda ubicada en la calle Los Bellotos, número 12224, población Cóndores de Chile, comuna del Bosque. Es el lugar donde estos dos amantes se reencuentran y se reconocen. Como si estuviesen en plena adolescencia, Jimena y Miguel Ángel rememoran con total complicidad aquellos días en que vivía la historia de amor que les marcaría para siempre. Orgullosos de haber sido protagonistas de episodios furtivos de amor desenfrenado, ninguno de ellos podía dimensionar las emociones que se liberaron en aquel encuentro. Tampoco eran capaces de advertir el potencial peligro al que se exponían planeando volver el tiempo atrás y recuperar los días en que dejaron de ser amantes. Era evidente que nada importaba la intervención de Samuel en esta trama, inclusive. Jimena le propone que el acercamiento ocurra ahí en su propia casa, por lo que planean que Miguel Ángel se mude a vivir a la casa del matrimonio. Y es así como esta mujer empieza a propiciar una cercanía muy riesgosa, principalmente para su esposo, Samuel. Y ciertamente Jimena, en un acto de extrema inocencia y solidaridad, le propuso a Miguel Ángel que se fuera a vivir junto a su familia mientras encontraba la estabilidad. Así, ya ha pasado prácticamente un mes, y el amor entre los amantes del pasado podría aprender como brasas sopladas por un viento intenso y localizado en cualquier momento. Jimena, en ese instante, trabajaba como auxiliar de aseo en un colegio de Providencia. Sin embargo, eso no era impedimento para que coincidan en varios horarios normales y así inician el juego de la seducción. Esta mujer, nacida en la vecina población Oscar Bonilla, tenía en ese momento dos hijos con su actual pareja, Fernando y Andrea. Tenían cinco y seis años, respectivamente. El acercamiento se fue propiciando de a poco. Si bien ambos reconocían que los deseos seguían intactos, al inicio trataron de mantener la compostura, principalmente para no levantar sospecha alguna. A Jimena le importaba muy poco a sus hijos, pero sí cuidaba sus pasos para que no fueran advertidos por Samuel. Comúnmente las personas deben afrontar el reto de reencontrarse con un antiguo amor. La reaparición imprevista y en algunos casos indeseada hace que se rompa la rutina que se tiene con la actual pareja y desde luego se reavive el apasionamiento y tambalee todo lo que ahí estaba conseguido. Muchas de ellas han dejado atrás sus vidas para reencontrarse con el pasado y así desarrollar uno nuevo con base al recuerdo de mejores tiempos, reavivando viejos sentimientos. Este es el caso de Jimena y Miguel Ángel, quienes no solo tenían emociones en común, también la pasión a flor de piel. Han pasado los meses y Samuel advierte que el primo de su esposa no tiene intenciones reales de buscar un lugar propio donde ir a vivir. Le transmite esto a Jimena, con quien acordó que la llegada de Miguel Ángel sería momentánea y no se instalaría por mucho tiempo. Desde luego la mujer se siente amenazada con el reclamo, explicándole a su cónyuge que está convencida que partirá en poco tiempo. Considerando estas como las palabras que quería escuchar, Samuel se alista para ir a trabajar. Ella, en tanto, goza de la soledad del hogar para tener un momento de placer con su amado primo. Reconociendo el peligro que encerraba para ambos la circunstancia protagonizada, estos amantes tenían que hacer un gran esfuerzo para controlar sus sentimientos, ya que la pasión les dominaba por completo. Samuel conservaba intacto el cariño por su mujer, por lo que confiaba plenamente en ella. Esto, sin dudas, les daba muchas ventajas a Jimena y Miguel Ángel. Sin embargo, también generaba malestares, ya que el amante tenía celos del buen relacionamiento que se percibía en la pareja. Samuel buscaba espacios a solas con Jimena, por lo que realizaba excusas para enviar al primo a resolver quehaceres domésticos. La mujer, desde luego, que se sentía incómoda en medio de todo esto, razón por la cual reclama al marido su actitud, que para ella era desconsiderada. Él le recuerda que ya habían conversado sobre el tiempo de permanencia de Miguel en su casa, sin disimular el hastío que le estaba generando la situación. Jimena guarda silencio. En su mente, en su mente macabra, se empieza a gestar el plan que va a sellar para siempre la historia de esta familia. Era el 12 de octubre de 1994. Samuel Rivera Hidalgo, el joven obrero de la construcción, tenía tan solo 23 años y toda una vida por delante. Sin embargo, esto no le importó a Jimena, quien fraguó un terrible final para su esposo. Con la total complicidad de su amante, esta mujer realiza mezclas de diazepam y nordiazepam, consideradas como las benzodiazepinas más efectivas. Estos fármacos actúan deprimiendo la conducción nerviosa en ciertas neuronas del sistema nervioso central, donde produce desde una leve sedación hasta hipnosis o coma. En este caso, teniendo en cuenta la alta dosis administrada, el hombre cayó en un profundo estado de letargo. Samuel se sirve con total confianza a la comida, desconociendo que la misma es producto del complot orquestado por su propia esposa. Samuel Rivera Hidalgo Sin entender en lo más mínimo qué le estaba ocurriendo, Samuel empieza a experimentar los efectos de la droga que le administraron. La visión borrosa y la reducción del estado de alerta, así como la confusión, fatiga, mareo y debilidad muscular son algunas de las reacciones que produce esta sustancia. Lejos de atenderlo, Jimena y Miguel Ángel celebran con victoria la concreción exitosa de la primera parte del plan. Jimena. 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 Ayúdame, me siento mal. Gracias, me siento bien. Jimena. A continuación, y sin sentir el más mínimo remordimiento, proceden a estrangular. De esta manera, lamentablemente, Samuel ha ingresado las estadísticas de parricidio de Chile. El 15 de octubre del año 94, alrededor de las 10 de la noche, la víctima llega a su domicilio. Él sostiene una pequeña discusión con su mujer y ella lo atiende, le sirve la cena, pero uno de los alimentos llevaba o contenía algunos medicamentos, en este caso específicamente el de Cepan. Recuerdo que, de acuerdo a los relatos, él se queda dormido, producto de la ingesta de estos medicamentos, y es en ese instante cuando concierta, o planifica con su primo, darle muerta a Rivera Hidalgo. En ese contexto, utilizan un vínculo con el cual proceden a estrangularlo, seguidamente lo sofocan, obstruyendo las vías respiratorias, la persona fallece y planifican cómo hacer desaparecer el cuerpo. Los hijos de ambos presencian esta escena. Ellos en su minuto fueron entrevistados y manifiestan que sí presencian o advierten cuando su padre es agredido por la mujer y por su primo. Lo ven sangrando. Una vez concretado el homicidio, los amantes malditos arrastran el cuerpo de Samuel y proceden a enterrarlo en el mismo patio de su casa. Hicieron una fosa de un metro de profundidad y lo volcaron boca abajo, con las mismas prendas que utilizaron para estrangularlo. Como si se tratase de un simple juego. Jimena y Miguel Ángel celebran el triunfo de sus actos, jurándose amor eterno sobre el cadáver de Samuel Rivera. Sin contemplar a su alrededor, no se percatan que esta escena es observada desde el otro ángulo de la casa por el hijo de la pareja, quien con sólo cinco años no comprendía bien lo que estaba ocurriendo. Definitivamente esta imagen jamás será borrada de su mente y sólo 15 años después podrá decodificar los recuerdos que con tanta agresividad habían sido guardados en su cabeza. De acuerdo a los antecedentes que se obtuvieron, al día siguiente habrían efectuado una excavación en el antejardín del inmueble. Luego de ocultar este hecho y la remoción de la tierra, riegan el lugar, pero fueron antecedentes importantes que fueron detectados por vecinos. No hay que olvidar que en todo homicidio siempre hay personas que van a presenciar o van a ver o van a aportar algún tipo antecedente que son de suma importancia para nosotros. La muerte de Samuel Rivera sin dudas podría complicar a Jimena. Es por eso que esta mujer añade un elemento decisorio a la historia, el cual la desvincula de cualquier sospecha en su contra. Levanta un parte policial por presunta desgracia. Argumenta que su marido estaba involucrado en drogas y lleva días sin retornar a la casa, por lo que la denuncia adicionalmente por abandono del hogar. Es así como Samuel Rivera se convierte en el victimario de la historia creada por su propia asesina. Nunca más vuelven a estar juntos Jimena con Miguel Burgos y ella principalmente, una vez que ocurre este hecho, se dirige hasta una unidad de carabineros a fin de denunciar la desaparición de su marido como una presunta desgracia, aún teniendo conocimiento que su esposo ya estaba fallecido. Ya han pasado 15 años desde aquel día en que Fernando, hijo de Samuel y Jimena, había sido testigo casi invisible del macabro desenlace de su infortunado papá. ¿Quién diría que una cañería, a tan solo tres meses de que prescriba la causa por homicidio, se rompería en el preciso lugar donde se enterraron los restos de Samuel? Es así como el mismo Fernando cava hoyos para intentar dar con la pérdida de agua y se encuentra con un hallazgo desagradable. Los huesos de su papá. Sin entender lo que ocurría, pero consciente de que lo encontrado pertenecía a su progenitor, Fernando coloca los restos óseos en una bolsa. Era tal su angustia que consulta con su abuela, quien con sabias palabras le transmite que confíe en él y en su juicio. Es de esta manera como este muchacho no duda en averiguar los detalles y comienza a hacer justicia por su difunto padre. El 28 de julio del año 2009 unos trabajadores, mientras desarrollaban una excavación por una filtración de agua en un inmueble, se percatan de la presencia de alguna estructura ósea. Hasta ese minuto no se podía establecer si eran humanas o no, razón por la cual se solicitó la concorrencia al abrigado homicidio y en ese contexto, una vez que llegamos al lugar y en base a los peritajes efectuados por el lacrim nuestro, se acredita en primer instante que se trataban de osamenta humana. Una vez realizada la fijación de distintos sucesos, como la excavación propiamente tal, llevada por nuestros funcionarios, logramos determinar que existía la presencia de osamento humano, un esqueleto completo de una persona. Junto con ello, algunas especies que nos llamaban bastante la atención, como eran algunas sogas que ataban las extremidades superiores e inferiores, como así mismo algunas vestimentas, que dado el tiempo que había transcurrido, ya no se encontraban muy buenas condiciones, pero sí nos permitían poder acreditar o orientar un poco la identificación de esta osamenta. De acuerdo al análisis efectuado de la osamenta, como así mismo del empadronamiento que se llevó en el lugar, pudimos acreditar que en el año 94 existía una presunta desgracia por una persona. Logramos determinar paralelamente a la labor científica que desarrollamos, la identidad de esta persona, a quien correspondía, que era don Samuel Rivera Hidalgo. Según quedó establecido en la condena de primera instancia, el juez del octavo juzgado del crimen de San Miguel, Claudio Larré, sancionó a la pena de 12 años de presidio a Jimena Burgos González, comprobando su responsabilidad en el asesinato y posterior entierro en el patio de su casa, de su esposo Samuel Rivera Hidalgo, ilícito que ocurrió el 15 de octubre de 1994, en el inmueble ubicado en la calle Los Pellotos, número 12-224, población de Los Cóndores de Chile, comuna del Bosque. El cómplice de este macabro asesinato, Miguel Ángel Burgos, provocó junto con su amante el estado de indefensión de la víctima para cometer el delito, drogándolo con diazepam y no diazepam, lo que garantizó la completa vulnerabilidad de la víctima para cometer el abominable crimen, sin peligro para la pareja asesina. Fundamentos últimos de la alevosía como agravante y calificante del delito de homicidio. Miguel Ángel Burgos Avilés recibió la pena de 6 años por el delito de homicidio calificado. Además, el juez Larré acogió la demanda civil interpuesta por Marisol Rivera Hidalgo, hermana de la víctima, condenando a Jimena Burgos González a pagar además la suma de 20 millones de pesos por concepto de indemnización y perjuicios. Fueron muchos los años que transcurrieron, 14 años, 6 meses específicamente, a muy poco de prescribir el crimen en sí. No obstante ello, siempre hay evidencias que a nosotros nos aportan antecedentes importantes como para poder elaborar una tesis investigativa, una base científica, técnica, que nos pudo acreditar una identidad, lo cual fue corroborado por los antecedentes paralelos que desarrolló el abrigado homicidio, estableciendo que hubo una presunta de gracia por una persona que en el año 94 había desaparecido. Justamente en el sector donde estábamos, en el cielo de suceso. Entonces son varios los antecedentes que se conjugan para que nosotros podamos acreditar que estamos hablando del mismo hecho. ¡Gracias!